Música Kazumi Ramírez tiene casi dos años de edad y desde que nació le detectaron síndrome de Down Kazumi Cortés de tan solo 18 años de edad y originaria de Nuevo Laredo, Tamulipas, es su madre y ahora tiene que luchar contra la discapacidad de su hija para tener una mejor calidad de vida y demostrar a las demás personas que a pesar de su corta edad ella puede sacar adelante a su niña Mi niña tiene un año nueve meses, ella tiene síndrome de Down, yo aquí a la escuela la ingresé cuando tenía casi 45 días y pues ha estado viniendo desde entonces Para esta joven madre el tener un hijo con una discapacidad fue una situación muy difícil de aceptar ya que tenía planeada otra forma de vida Sin embargo, desde que nació Kazumi ha dedicado las 24 horas del día al cuidado de su hija esperando una mejoría en ella Esperas nueve meses, un embarazo que dices tú, ay mi bebé va a estar muy bien y toda la cosa y pues de repente nace y no es así Entonces es muy difícil acoplarte a la situación de que hay muchos cambios porque ya no es lo mismo que con un niño normal Tienes que ir a la escuela desde los 45 días, tienes que dedicarle más tiempo, más cuidados Entonces es algo muy difícil El Centro de Atención Múltiple Ceualí, ubicado en la periferia de esta ciudad fronteriza se dedica a la atención de niños con capacidades diferentes y ha sido de gran ayuda para esta madre ya que desde que su niña ingresó ha tenido grandes avances en su desarrollo tanto físico como psicológico Cuando estaba muy chiquita gateaba, no gateaba y ya la traje aquí y empezó a gatear Y ahora que la volvió a empezar a traer, ahora que entraron en enero ya habla un poco más, casi no se estresaba ahorita dice mira mamá, papá y ya está por caminar Ahora Kazumi espera que su niña pueda lograr en un futuro ingresar a una escuela para niños de educación regular y así sentir que su lucha no ha sido en vano No, si Dios quiere, pues esperamos que pueda entrar a un kinder bien y a una escuela bien Claro, aquí dan muy buenas terapias, pero pues siempre es mejor querer que se supere que hay que sigan siempre estancados en donde mismo Las discapacidades más comunes en los niños de este centro de apoyo son Autismo, síndrome de Down, deficiencia intelectual y parálisis cerebral infantil Enfermedades difíciles, pero que con la ayuda de los médicos especialistas, psicólogos y padres de familia muchos niños de este centro de apoyo, al igual que Kazumi, podrán salir adelante